La sol y la luna, la luna y las estrellas La sol y la luna, la luna es la más bella Levanten sus manos con fuerza y necesidad La naturaleza es nuestra fortaleza La naturaleza es nuestra fortaleza Para que disfrutes toda su bendición La naturaleza es la más hermosa La naturaleza produce muchas cosas La tierra y el agua produce un alimento La tierra y el agua son nuestro sustento Los animalitos son nuestros amigos A los animalitos nos lleva mucho amigo La fruta y verdura están en mi mesa La fruta y verdura son mi fortaleza La sol y la luna, la luna y las estrellas La sol y la luna, la luna es la más bella Levanten sus manos con fuerza y necesidad La naturaleza es nuestra fortaleza